Oye Vicky, es cierto que por ejemplo para jugar bien al póker al final también es una cuestión de manejo del riesgo, ¿no? O sea, yo creo que igual aquí estoy diciendo una cosa que puede parecer muy obvia y muy tonta y lo es o no, o realmente tengo la razón. Yo he jugado muy poco al póker, pero yo he pensado que en el póker si tú juegas de una manera más o menos conservadora en la que por un tema puramente estadístico dices, mira, solo voy a las manos buenas y juegas, bueno, entiendo que ahí también hay un papel importante de la psicología de que no sepan que vas siempre a las manos buenas, pero lo que quiero decir es que si tú solamente arriesgas tu capital con cosas que están por encima de un póker o un full o algo así, por pura estadística, por pura estadística, tú lo que tienes es mejores cartas comparativamente que el resto. Y si tienes un bankroll, ¿no? Bastante amplio, pues tú lo que vas es ahí, pum, 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 y vas desgastando, porque al final nunca te arriesgas, sin embargo alguien que va con un farol es como que se la tiene que jugar mucho a lo psicológico. O sea, yo creo que es una cuestión como de saber cuánta pasta tienes y a partir de ahí cómo planteas la estrategia. Estoy seguro que tú no juegas igual cuando tienes mucha pasta y cuando tienes poca. Es que eso, por ejemplo, yo en la bolsa lo veo también de la misma manera, lo que llaman el risk management. El risk management es muy importante, hay una componente matemática, la F óptima, que te demuestra, de hecho mira, lo voy a poner, F óptima. Mira, F óptima, cómo aplicarla a la gestión del capital. Te da como que siempre es en torno a menos de un 2% o algo así. Y esto se explica, la F óptima se explica muy bien con que, claro, imagínate que tú lanzas una moneda al aire. Si tú arriesgas el 50% de tu capital, simplemente con que salgan dos veces, que es algo bastante probable, simplemente con que salga dos veces una serie negativa, pierdes todo el capital. Si tú, sin embargo, solo ahorras el 1%, para perder todo tu capital tendría que salir 100 veces seguidas de esa lanzada de moneda un este negativo. ¿Os dais cuenta? Eso es la F óptima. Creo que la explica, o sea, es sencillo, ¿verdad? De entender. Y fijaos que en un juego así, simplemente, la única componente es, o sea, la esperanza matemática de lanzar una moneda, todos la conocéis, es 50-50. Pero si tú arriesgas el 50% del capital y te sale dos veces cara, te has pulido todo el capital. Tiene parte de estadística, pero con mucho conocimiento se puede aprender a manejar parte de esa estadística. Hay que arriesgar cuando tienes las de ganar y eso se sabe con la práctica. Práctica me refiero a 1012 horas diarias durante años. Yo llevo dos años y aún así me cuesta pasar de los 10K constantes mensuales. Lo último que dice Piki es la clave. El llegado a ganar 5K en un día y al día siguiente perder 13K. En póker lo llamamos. Varianza a la larga. Vas a estar en positivo si eres un buen jugador. Exacto. ¿Os dais cuenta? El Piki lo que dice ahí es, yo ya lo que sé es que jugando bien a largo plazo, eventualmente voy a ganar. Siempre y cuando siga una serie de parámetros que es, pues eso, apostar cuando tengo una buena mano, fuerte, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y esto de verdad parece como muy obvio, pero es que la gente luego no lo controla. ¿Verdad, Piki? Que el día que tú has perdido esos 13K, tienes un sentimiento por dentro brutal de decir, no, 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 tengo que recuperarlo. Venga, voy a apostar un poco más, bla, 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 tal. Y ahí es donde la cagas, porque ahí ya empiezas a no seguir los parámetros que te habías fijado. Empiezas a hacer como esos cálculos mentales perversos de, venga, voy a arriesgar un poquito más para recuperar, etcétera. Eso es un error. Y vas hacia ahí. Tienes que ser constante. Haces una pausa de unas horas o uno día y vuelves, pero jugando como siempre, porque si no puedes caer en un pozo sin fondo. Y claro, luego lo recupere en una semana, pero lo recupere, es lo que importa. Eso es, Piki, tío, tal cual. Se parece muchísimo, o sea, yo creo que el buen jugador de póker se parece muchísimo a la persona que ha comprendido el mundo de la inversión. A mí me ocurre exactamente eso. O sea, yo he visto subidas y bajadas. Mira, la misma gente de este chat, y lo sabéis, habéis venido aquí muy juiciosos diciendo ¿Has visto lo que ha caído el Bitcoin? Y yo diciéndoles, Piki, y yo valoro que pueda llegar a los 2.000. Y en plan, pero tío, ¿cómo duermes? O sea, y eso, que Bitcoin cayese a los 2.000, son pérdidas de miles y miles de euros. Para mí, para que os hagáis una idea. Pero es que yo no estoy centrado en lo que ocurra en ese mes en concreto, o en el siguiente, o dentro de tres. Yo estoy centrado en que en el largo plazo, exacto además, si caen 2.000 y hubiese comprado, tal cual, señor capitalismo, es que es eso. Yo estoy centrado en que hay un valor, hay un valor, hay un valor intrínseco a esa tecnología. Sirve para cosas concretas, sirve para afrontar retos que tenemos en el futuro. Entonces, yo por eso estoy tan tranquilo, ¿sabes? Y no me dejo llevar, esto es como, ¿sabes? Muchas veces la gente, ¿no? Vas por un río, la metáfora del río. La metáfora del río es que si tú preguntas en cada curva del río cuándo vas a llegar al mar, te ansias mucho. Hasta eso le pasa a uno de mi trabajo que ya vendió sus bitcoins, aunque le dije que... Tal cual. Esperarse un par de añitos que recuperará su inversión con creces, se puso histérico. Mira, Miguel, de verdad, no quiero sonar tal, pero así, gente, así, así, de personas conocidas, de coworking, de familiares, de todos, que siempre vienen con la misma cantinela. Compran cuando está caro y venden cuando está bajo. Y yo les digo siempre lo mismo, que me río, pero luego ellos parece que no lo entienden. Compra barato, vende caro. De verdad. Es que es tan sencillo que mucha gente no lo... Mira, lo que dice Acantillo, es psicológico. Es que es psicológico. Es que es la psicología la que te impide ver que lo que hay que hacer es comprar cuando está barato. Pues si está bajando, es cuando hay que comprar. Pero a la gente le entra el pánico, ¿sabes? Y eso yo creo... Estoy muy de acuerdo en lo que dice Piki. Eso al final yo creo que solo se consigue con tiempo, macho. El tiempo es como... El cincel del tiempo es lo que moldea el carácter de la persona que va a convertirse en un buen inversor. La persona que es cortoplacista necesita sentir ese placer de hoy gané algo. Y si no lo gana, arriesga, 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 arriesga hasta que lo gana. Y lo que ocurre es que al final el mercado a esas personas los saca, los limpia. No me acuerdo donde lo leí, pero según unos estudios, el ser humano valora más lo que puede. Perder que lo que puede ganar. Creo que para invertir hace falta un poco de cabeza y abandonar en parte ese miedo. Es como lo que le decía yo a aquel amigo, ¿no? Digo, pero si el truco para que las cosas te vayan bien es hacerlo al revés de como lo hacen los demás. Si tú ves que los demás se acuerdan de Bitcoin solamente cuando sube y compran, no hagas lo que hacen esos. Por ejemplo, el inversor inteligente o el pequeño libro que bate al mercado son libros que explican eso. O sea, a ver, ¿tú qué estás comprando, gente? Yo, a ver, que también sé que me va a decir alguien, no, porque yo conozco a no sé quién que gana en day trading y tell. Vale, yo me lo creo y todo lo que tú quieras y lo respeto. Pero te voy a decir algo. Yo no compro números raros, ni líneas en un gráfico, ni gilipolleces de esas. Yo lo que compro es algo que genera valor. Y si no genera valor, ya me pueden decir las líneas que eso es la mejor compra del mundo, que yo personalmente no lo hago. Eso simplemente son cuestiones de trading cuantitativo. Cuestiones que lo que hacen es suplir al mercado de liquidez. Y los grandes bancos manejan ese tipo de operativa. Tú no tienes unos algoritmos que te puedan leer cómo está la liquidez de un mercado concreto para hacer operaciones de high frequency trading. Hay un factor mental muy importante, por eso mucha gente que gana, por ejemplo, 1-0-0-2-0-0-0-K empieza a vivir unas vidas que no se pueden sostener, olvidan seguir la misma línea de juego que antes de ganar ese dinero y muchos se arruinan así. Hay que saber mantenerse firme ganes o pierdas y a la larga te va a recompensar Cher10. Si os dais cuenta, cuando ves que alguien sabe del tema, en cada mensaje de Piki se atisba una cosa que yo también intento promover siempre y es largo plazo. Piki dice, a la larga, ganes o pierdas, sostener, mantener, ser consistente, bla, bla, bla. O sea, esa es la diferencia. Quien te habla del largo plazo es quien para mí ha comprendido cómo funciona el juego. En una palabra, la paciencia, efectivamente, como dice el señor Rager. Pero volvemos a lo mismo. Yo os digo una cosa que no es divertida, que no es emocionante, que tal. Yo creo que se aplica a todo en la vida. No hay nada a corto plazo que te ponga en la cima de algo. Tal cual. Mira, Piki, esto también en un documental que vi lo decían y me hacía mucha gracia. Dice, todo lo que exige una recompensa a largo plazo es lo bueno. Todo lo que exige una recompensa a corto plazo es lo malo. O sea, fijaos la diferencia que hay entre quedarte sentado en el sofá comiendo una pizza o comer bien e ir a entrenar. Una es recompensa a corto plazo. La tienes en ese mismo momento. Te comes la pizza, que a todos nos gusta, te quedas en el sofá sin hacer nada y las endorfinas se producen en ese mismo momento. Versus levantarte, ir a entrenar y comer bien. Que jode, ¿sabes por qué? Porque terminas de entrenar y no te ves más grande. Sabes que vas a tener que estar durante 5 meses haciendo eso de manera sostenida para ver la recompensa. Eso sí, si lo consigues, cuando llega ese momento, merece muchísimo más la pena. Pues con todo lo demás es lo mismo. Recompensa a corto plazo, riesgos altos, sí. Tienes recompensa instantánea. Mira, mira, Carlos, que eres un gilipollas, que no tienes ni idea de inversión. Perdón, yo he ganado un 50% en bolsa esta semana. Fantástico. Cuéntame cuánto capital te queda cuando te venga una serie mala de 3 operaciones arriesgando el 50%. Te queda cero capital. Sin embargo, cuando vas poco a poco, es lo que yo decía. Si tú buscas a tu cuenta de 1000€ una rentabilidad de, ¿cuánto? El 20%, que es a lo mejor lo que saca un fondo de inversión grande. Claro, ¿qué pasa? 200€ durante un año. Por eso yo digo que el trading compensa mucho más cuando tienes más capital. Porque nadie va a estar ahí haciendo operaciones muy estudiadas durante un año para ganar el 20%. De hecho, para eso es casi mejor coger un stock y jugársela a todo o nada. Largo plazo, familia, de verdad. Además, vosotros sois más jóvenes, cabrones. Todos sois más jóvenes que yo. Si cuanto antes empecéis a pensar en el largo plazo, menos largo plazo os va a hacer. Sí, sí, Marc. Un 20% es muchísimo. Si me acuerdo que estuvimos viendo el fondo de Best in Bear y el acumulado de los últimos 20 años era un 13%. Pero es que hay gente que te dice, no, un 20% mensual. Y es como, venga, tío, acuéstate, por favor. ¿Qué va, macho? Yo casi, casi nací en los 90, así que ojito. Me comí la del 2008. Esa sí me la comí bien comida. A ver, lo que decía antes sobre invertir un 1% de tu capital. Necesitas 100 tiros para perder, pero si tiras las 100 veces, tienes la misma probabilidad. La probabilidad no cambia. Y es que quería un coche y mis primeros 5 camé. Costaron tanto trabajo que si lo iba a gastar en el coche, iba a empezar de ver algo que no. Eso le pasa a mucha gente. Sí. Es aconsejable. Mejor seguir sumando, esperar un año más, dos, tres, pero gastarte... De esos 5K teniendo 30. Mira, Vicky. Sé que eso no hace feliz, pero es lo correcto, Cher10. Yo el Porsche me lo podía haber comprado hace bastantes años antes. Pero yo siempre me ponía como esa meta de decir, no, no, espera, espera. A que no represente un gasto importante. Que no quemes todo el capital ahí. Y claro, yo le decía a la gente eso. Digo, pero si lo difícil no es no tener la pasta. Lo difícil es tener la pasta como para podértelo comprar y no comprártelo porque sabes que no te puedes descapitalizar entero. Es que quien no ha desarrollado ese skill de ahorro y de disciplina, no puede llegar lejos. Tiene un coto, tiene un techo de cristal que no va a superar. No sabía lo de que Ramón Maníos era de Podemos, pero me parece muy mal. Braycro, bienvenido. Pues el gobierno de España está claro que no ha aprendido a hacer eso tan básico. Tal cual, es una cosa que yo he comentado con Víctor. Si te das cuenta, el que todo esté condicionado a cuatro años hace que las políticas, que deberían ser cosas muy pensadas a largo plazo, sean todas muy cortoplacistas. Y yo pienso que eso nos hace más mal que bien. Eso lo veo perfecto, Rager, perfecto. O sea, si tú lo que puedes hacer es equilibrar la cartera, a lo mejor tienes el 70% a largo plazo y luego tienes ahí un 30% que dices, oye, con esto, pues mira, arriesgo un poquito más. Hay años buenos, años menos buenos. Pero no tienes la presión de perderlo todo, ¿sabes? No tienes la presión de perderlo todo, ¿no?